Amigos, muy buenas tardes. Les quiero hacer una cordial invitación para que nos acompañen todos los días a partir de las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche, con excepciones de los domingos que trabajamos de 8 a 3 de la tarde. Estamos aquí ubicados en la tortillería de harina en Pedro Anaya, Pedro Anaya y Pasadena. A un lado de frutas y verduras, Gámez. Un saludo para todos y vamos a ver aquí la elaboración de las tortillas. Un saludo para todos y vengan y compren un atento llamado a las personas de Los Ángeles, Las Canteras, Las Flores y Fraccionamientos Circunvecinos aquí alrededor. Hasta del Duero y Magón pueden venir, ¿por qué no? Del 1 de mayo, del 20 de noviembre, del Prado Bonito, del Prado del Sur. Un saludo para todos y vamos a ver la elaboración de las tortillas. Hola, pues aquí estamos en Pasadena y Pedro Anaya. Tenemos tortillas de harina, de trigo, frijoles puercos. Es de 8 de la mañana, 10 de la noche. Vendemos por mayoreo también y ya por mayoreo es más, la tortilla más está con descuento. Ya sonrían a la cámara. Y aquí tenemos a las muchachas. Pueden hablar también ustedes, ¿eh? Invitan a la gente. Aquí estamos, tortillas calentitas, recién hechas. Y ven con la mejor higiene. Así que los esperamos aquí en la tortillería del parque. Como dijo la señora, estamos ubicados en Pasadena y Pedro Anaya, racionamiento Los Ángeles. Un saludo para todos y nuevamente buenas tardes para todos.